Mire, vámonos directamente con otra información que tiene que ver con su automóvil y es que ahora con el creciente aumento justamente de los vehículos en la entidad y el de registro, pues ya no son suficientes las placas o por lo menos el número. Y como no se pueden repetir, bueno, pues están teniendo ya algunos cambios en estas placas que usted debe de considerar y que en este momento el canje es gratuito. En 2014, la Secretaría de Finanzas ha ofertado la reposición gratuita de las placas, que están dañadas. Sin embargo, para muchos, el nuevo formato ha llamado la atención, ya que las tradicionales tres letras y cuatro números se han transformado en tres letras, tres números y una letra más. Según la vigencia de tres años establecida por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el cambio era necesario, pero además de ello, el avanzar el número de registros. La nomenclatura del formato AAA0000 se agotó y por ley ningún número de matrícula asignado podrá repetirse, entrando en vigor esta disposición el pasado 21 de marzo del 2013, cuando se publicó la norma oficial mexicana 001-SCT-2-2012, especificando el nuevo formato AAA000-A. Esta es la nueva forma en la que se están expidiendo lo que son las placas. Para los vehículos en esta ocasión cambia lo que es de cuatro números, ahora el último número se sustituye por una letra y estas son las nuevas placas, se están recibiendo gratuitamente, solamente tiene que acudir a una oficina recaudadora y finalmente, en este caso, le van a entregar sus placas anteriores y le dan las nuevas. Esto es un proceso sumamente rápido, aprovechando que en esta manera es gratuita y que lo puede hacer en cualquier oficina de recaudación que esté abierta. Ten en cuenta que en esta temporada vacacional algunas van a estar cerradas. Según informes de la Secretaría de Finanzas, habrá guardias en oficinas centrales, así como operarán los kioscos electrónicos para el pago de otros trámites, mientras que el resto de oficinas recaudadoras cerrará el 21 de julio al 1 de agosto, a reserva de algún cambio por ser zona estratégica. Con imágenes de Sergio Castañeda, Gloria Mesa Noticieros, Televisa.